Francisco José Martínez Saltero 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 de una lugar el año que viene, en mayo, porque no olvidemos que este proceso es, el paso final, es las elecciones municipales del 2015. Así que, por mi parte, hombre, el otro día expliqué a la gran derrota cuál es la actuación de mi proyecto, pero sí que lo que queremos es ilusionar, volver a ilusionar, volver a recuperar la confianza de los ciudadanos con un proyecto nuevo, un proyecto innovador, un proyecto, sobre todo, ilusionante. Los nombres y todo eso vendrán a posteriori porque ahora lo que decidíamos era candidato y proyecto. Ya tenemos el proyecto y ahora juntar las personas que lo llevaremos a cabo. Sí, como he comentado, creo que es el martes, tendremos una reunión en la que hablaremos todos juntos y juntarnos todos para temar en la misma dirección. Bueno, pues hay poca cosa que contar porque los números son los que hablan y en este caso los compañeros han decidido que están mal interesados en la oferta de mi compañero Fran y hay que aceptarlo como democracia interna que es y nada, ya seguir adelante. Es que, por supuesto, apoyarle en todo lo que se pueda, solidaridad y así lo vemos a servicio digamos del partido porque no hay otra forma de hacer las cosas para intentar colaborar y sobre todo lo que interesa es que el Partido Socialista, más que ganar aquí o perder dentro, gane la calle, que es una cosa que sale. ¿Tiene cuentas de renovación? Parecía que iba a haber una forma, ¿no? ¿Es algo que va a haber? Hombre, yo me siento en cierta forma también renovación. ¿Por eso que iba a haber una forma pasada? Sí, sí, sí. No, yo no creo que el objetivo sea ese. Aquí de lo que se trata es de que presentemos entre todos un proyecto válido y bueno y positivo para Novelda y que ilusione a la gente y que toque, que ayude para recabar los máximos votos posibles para este partido que es el que puede hacer algo de verdad para poder este partido. A todo momento. Por supuesto, pues, muestro todo con todo y a su disposición para lo que necesite.